En la clase de hoy vamos a hablar de nuestra zona, tomen apuntes, como una trece, escalón, escalón Mirando el lugar donde muchos crecimos, dos experiencias se quedaron en ritmos, amigos, vivencias Mirar hacia atrás, cantar de un lugar donde todo es real Hablar sobre mi barrio no me costará trabajo, vivo en una parte alta del nivel social más bajo Donde las paredes hablan, las cortinas no están quietas, es el mejor refugio que ha encontrado este poeta Siempre hay algo que contar, rumores vienen y van los chismes, siempre llegan solos pa' enterarme, no hay afán Que han oído de la trece, que es el barrio más caliente, mucha publicidad, los visitó hasta el presidente Las casitas de tabla son llamadas invasión, el barrio cambió su nombre por operación orión Que recuerdan de la trece, plomo de arriba pa' abajo, no recuerdan a su gente ni el dolor que eso les trajo Pero claro, no hablan sino las cosas malas, en vez de mostrar artistas muestran cocas de las balas No reflejan las virtudes de la gente emprendedora, publican mejor humor de entrevistas, madres que lloran No es lo que uno quiere ver, solamente lo que le muestran, pero para mi concepto ese amarillismo apesta Occidente sigue al frente por cultura no caliente, orgulloso de mi barrio en el pasado y el presente La prada era mi barrio, San Jacho el Socorro, cultura pura y firme desde allá arriba en el morro Son lo más callejones, realmente no les fallo, saca espuelas este gallo desde el balcón de medallo 2.41, esa no es la fora, 2.41 es el bus que se demora, recorrido largo corto, pero bajano Recorrido en el que paso por lugares muy extraños que me llaman la atención, se me roban la audición Allí se tiene ambición, pobreza y dolor, también un almacén que se llama el baratón La iglesia de Nariño, allí crecí cuando era un niño, pero si hoy no corro seguro que ya no existo En la divisa hiciste un Cristo con cara de maldad, existe el metro cable y también el metro San Es mejor que rece antes de entrar en la 13, es lo que opinan las personas cuando se habla de esta zona Es mi comuna como ninguna, esta es la 13, donde se vive con locura Mirando el lugar donde muchos crecimos, experiencias se quedaron en ritmos, amigos, vivencias Mirar hacia atrás, cantar de un lugar donde todo es real Comentan las personas que mi barrio está perdido, yo que vivo aquí metido Les podría comentar, aportar, nada más escucharán la realidad Experiencias de vivencias guiadas por la sociedad Y allá atrás en espejo los reflejos y consejos de parceros que no están Porque luchas de principios con noticias registraron Las paredes impregnadas con los más abstractos actos Mensajes, lugares y caminos Distintos personajes directos hacia lo mismo Migo, fijo a cierto orgulloso del terreno en el que actúo Donde niños, viejos, pensamientos conectados Pasamos un mal momento y por ende no nos quejamos Buscamos la forma de sacar a relucir grandes aspectos Modestos seremos en el lugar donde de niño crecimos Que de niños crecimos Recorriendo más de 17 años mi barrio Observo cambios que no puedo evitar mirarlos Y más allá de una montaña y miles de casas Hay lugares extraordinarios que en mi vida resaltan Paisajes innovadores que son la mejor inspiración El parche que no ha de faltar y en la esquina la improvisación En la abundancia abundan diversas culturas Donde verás universales muestras de cada una Desde lo alto y la más baja clase Así es mi barrio en el cual me plaza estar Sus callejones y escalas no están mis planes de jare Caminante de lo adverso entonando rimas urbanas Entre sueños, callejones, escaleras suben y bajan Recuerdos causan tristezas que se reflejan en mis versos Algunos por estos lados actúan como perversos Ya me viene a mi mente mil vivencias recorridas Que marcaron las entradas, las llegadas, las salidas Solo ponte en mi lugar que si he sentido la pobreza Que las deudas te ataquen y sientas dolor de cabeza Sentido de pertenencia por este barrio y remembranzas Pero seguiré rimando sin perder las esperanzas Así valga, más muerto que vivo Desgarrar en cada renglón todo mi poderío Mi gente me conoce, sabe que yo no miento Así no me apoye mi familia Seguiré en mi cuerpo, siento real Cantando lo que me acobija Si este sueño nunca lo encuentre en la sortija Sería mentira salir cantando con un bling bling Si por falta de dinero mi rap se ha visto en su fin Pero me ubico pensando en lo que visiono Es la sonrisa de mis hermanos Que me da su apoyo, me motivo a triunfar Para nunca detenerme con la ayuda de mi Dios Odie a toda mi gente, así me falte fuerza Y me toque surgir solo Haré rap por mi barrio, por todos los que añoro Y aunque le den más fama y todo el mundo le tema Seguiré fiel a ella escupiendo toda mi flema Escupiendo toda mi flema Escalones, cuarta profesión de D-Grand Comuna 13 Esto es mi barrio, esta es mi comuna